La Azul, mucho se ha hablado en momentos recientes del hipotético sucesor de Zidane al frente del Real Madrid y la conclusión es que no tienen ninguna opción más que la de Raúl González Blanco, técnico del Castilla así que tampoco les surge mucho echar a Zidane El Milan hizo oficial este viernes el acuerdo alcanzado con Chelsea por el préstamo de Fiyako Tomori hasta el final de la presente temporada Los Rossoneri incluyen una opción de compra en la operación El TAS negó la suspensión cautelar solicitada por el Atlético de Madrid tras la suspensión de 10 semanas sin ejercer que la FIFA había impuesto al futbolista a quieran tripiar Jurgen Klopp, entrenador de Liverpool, reconoció en su última rueda de prensa después de haber perdido contra el Burnley que es parte de su responsabilidad esta derrota y que el bajón del conjunto red también y como solución propuso cambiar su forma de hacer llegar a los jugadores su mensaje Kevin De Bruyne del Manchester City se tuvo que retirar poco después de comenzar la segunda mitad en el partido de la Premier League contra el Aston Villa y ya Pep Guardiola confirmó en rueda de prensa que tiene una lesión estará de baja entre mes y mes y medio Brendan Rodgers, entrenador del Leicester City, también confirmó en rueda de prensa que Jamie Vardy se va varias semanas de baja porque se va a operar una hernia que lleva dándole problemas desde que comenzó la temporada los Wolves como les digo enfrentaron hoy al Shortley en la FA Cup y un solo golecito hubo en este partido pero bastó para que los Wolves avanzaran a la siguiente ronda Vitinha con asistencia de Max Kliman fueron los que consiguieron la jugada del gol muchachos muchos cambios en la alineación casi no hubo titulares, Pati Cutrone entró a jugar Fabio Silva también y con eso los Wolves como les digo avanzan de ronda tranquilamente en Alemania el Borussia Mönchengladbach le puso un baile feroz al Borussia Dortmund muchachos 4-2 con doblete de Nico Elvedi un golecito más de Rami Benzebaini y otro de Marcos Turán con eso le ganaron a los de amarillo y negro que tuvieron dos goles que fueron ambos de Erling Haaland y además ponen bien bien apretada la tabla allá en Alemania el Bayern sigue primero el RB Leipzig segundo Bayern Leverkusen tercero con este triunfo Borussia Mönchengladbach se sube al cuarto lugar y baja al Borussia Dortmund hasta el quinto lugar y en Francia el PSG de Pochettino también ganó 4-0 al Montpellier Kylian Mbappé marcó doblete Neymar marcó el 2-0 y Mauro Icardi metió el tercer tanto de los franceses con eso obviamente se mantienen como líderes de la Liga ON y el Lille donde está Eugenio Pizzuto se queda en segundo lugar a 3 puntos de los parisinos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!